La cuna de la luna Dos, luna y sol Tres, luna, sol y pez Cuatro, luna, sol, pez y gato Y con el cinco Luna, sol, pez, gato y brinco Y con el cinco Luna, sol, pez, gato y brinco Una luna Dos, luna y sol Tres, luna, sol y pez Cuatro, luna, sol, pez y gato Y con el cinco Luna, sol, pez, gato y brinco Y con el cinco Luna, sol, pez, gato y brinco Y colorín colorado Este cuento se ha acabado ¿A quién le ha gustado? ¡Hasta pronto!